Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ideas que innovan. En esta ocasión les tengo un nuevo tutorial muy bonito sobre country primitivo. Vamos a decorar unas figuritas, animalitos de la granja que son aplicas para nevera. Espero que les gusten y a continuación viene la lista de materiales. Bueno, bueno amigos, aquí tenemos las figuritas. Las figuritas vienen en MDF y son figuritas que y que las vamos a trabajar, como les dije, con una técnica que es country, pero country primitivo. En el country primitivo vamos a utilizar colores un poco más oscuros, en tonos beige, amarillos ocres, cafés. Aquí están las figuritas en crudo y la ventaja que hay ahora es que uno consigue las figuras ya con láser, o sea, grabaditas en láser, ya pintaditas con láser, entonces para uno es una guía muy buena para pintar. La forma de trabajarla es que primero le vamos a aplicar, le vamos a aplicar la pintura en blanco, con un color que es el color crema, o en este caso se llama blanco luna. Vamos a pasar acá. Aquí no importa si tapamos un poco ese diseño que está de fondo porque cuando se seque la pintura el diseño va a sobresalir. Aplicamos la pinturita en blanco, pintamos el marranita ahorita, vamos a pintar la ovejita. Bueno, las dejamos secando y aquí previamente ya había, ya tengo unas figuritas con el blanco antiguo, ¿no? O beige, ¿no? Porque la base para trabajar las figuras en country primitivo, la base no es blanco puro, sino es un blanco antiguo o beige, eso es un blanco luna, o sea, eso no es el blanco puro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar cada una de estas figuritas, entonces vamos a trabajar la vaquita inicialmente. Como son apliques, entonces vamos a trabajar con pinceles finitos, con pinceles muy delgaditos. Vamos a utilizar el pincel plano, vamos a utilizar el pincel quebrado, vamos a utilizar un pincel plano pequeño, un pincel plano, pincel plano número 2, uno número 8, el sesgado para el frotado y vamos a utilizar delineadores, delineador 0 y un liner. Básicamente esos serían los pinceles a utilizar. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a pintar la vaquita, la vamos a hacer en un fondo de... le vamos a dejar este fondo y vamos a trabajarla con el café pelucha que es un café claro, ¿no? no es un café tan... ¿Qué vamos a hacer con él? vamos a hacer... vamos a tomar un poquito de la pintura, descargamos, nos la vamos a echar así tal cual, la descargamos y vamos a pintar todo el fondo de la vaquita de ese tono. Amedecemos un poquito el pincel y Listo. Como pueden ver, aquí ya trabajamos con el fondo. Y lo vamos a dejar secar. Trabajado ese fondo, aquí como ya tenemos el marranito que habíamos pintado antes, les voy a explicar cómo hacemos el frotado. Si ven, el fondo queda en el blanco antiguo, entonces vamos a hacerle un frotado al marranito con un color piel primero. Los marranitos son como rosaditos. Aquí tenemos el color piel. Así me saltó la pintura. Y vamos a utilizar este pincel que es el sesgado o el pincel quebrado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a humedecerlo primero. Siempre vamos a utilizar la puntita del pincel. La colocamos en la pintura y la llevamos al papel. Para el difuminado, para allá y para acá. Y luego venimos acá al borde y empezamos. Primero por todo el borde del marranito. Este pincel es muy práctico porque es un pincel que se utiliza solo y exclusivamente para darle el borde. Lo vamos a hacer primero por todo el borde. No importa si los casitos van de otro color luego. Pero lo vamos a hacer por todo el borde del marranito. Hay que estar humedeciendo el pincel. Por todo el borde. Aparte es que no se hayan hecho falta. Y luego pasamos a la parte interior del personaje. Así que como afortunadamente ya vienen, no tenemos necesidad de pronto de estar transfiriendo el diseño. Aunque hay figuras en contra y que todavía se transfiere el diseño. Están los moldes y se transfiere el diseño. En esta ocasión las figuritas que venden así ya, con el diseño incluido en láser, nos facilitan muchísimo el trabajo. Porque no tenemos necesidad de estar transfiriendo. Hay que saber buscar en donde elaboran este tipo de productos. Porque hay sitios donde es muy costoso mandarlos a grabar en láser. Y hay otros sitios en donde es más económico. Para cualquier inquietud, me pueden contactar a través de mis contactos que aparecen en el canal. Entonces, tenemos ya el marranito con esta primera capa de pintura rosada. Vamos a hacer, el siguiente paso es el envejecido sobre la figurita. Aquí ya tenemos otro de los animalitos adelantados, que es el patico. Que tiene, lo hicimos en amarillo ocre y un tono naranja. Con una brochita o un pincel que se llama mop, que tienen que ser pinceles o brochitas de cerdas muy suaves. Entonces, empezamos a, estando la pintura fresca. Podemos trabajar también con el pincel húmedo. Pasar el pincel húmedo a toda la pieza. Importante, vamos a pasar el frotado. Pasamos el pincel húmedo. Secamos y vamos a pasar... Vamos a pasar sobre la superficie húmeda. Sobre la superficie húmeda. Vamos a pasar sobre la superficie húmedo. Y, en continuación, con el mop. Lo difuminamos un poco. Hay que procurar que no nos quede marcada la pincelada con el mop. Vamos a pasar sobre la superficie húmeda. Vamos a pasar sobre la superficie húmeda. Y aquí vamos a pasar sobre el pincel. Y ahí vamos a pasar sobre la superficie húmeda. el piquito y las paticas bueno en este punto ya hemos terminado como lo básico del patico entonces vamos a trabajar detalles y vamos a trabajar los ojitos para trabajar como son figuras tan pequeñitas ¿no? como son figuras tan pequeñitas como pueden ver entonces vamos a utilizar el mismo un marcador permanente que viene con doble punta viene un micropunta por uno lado y por el otro lado viene el grueso entonces vamos a usar el lado de la micropunta y vamos a trabajar los ojitos como ya están marcados acá con láser lo único que tenemos que hacer nosotros es repisar, pasar encima de ellos con el los orificios de la nariz del patico el borde de los ojitos para eso se puede hacer con un liner super fino que es casi un pelito no lo tengo en ese momento por eso este este micropunta es muy apropiado y vamos a marcarle los ojitos con una con el cabrito de un pincel que sea muy finito bueno, listo aquí quedó terminado prácticamente lo único que había era que pintarle de pronto con este mismo y con el liner pintarle acá como este capulito que tiene que también lo tenemos marcado y nos sirve de guía para hacerle la pincelada y ya tenemos nuestro patico terminado bueno estando ya tenemos esta figurita ya una figura totalmente terminada sería como esta gallinita que ya está totalmente terminada ¿no? y entonces el el aquí tenemos a la a la granjerita lo único que le faltan son los detalles de la carita para para que sean apliques para la nevera ¿no es cierto? le vamos a pegar por la parte de atrás unos imanes estos imanes los consiguen en las ferreterías venden de todos los tamaños venden así pequeños un poquito más grandes depende del tamaño del aplique ustedes así mismo van a van a utilizar el imán lo vamos a colocar aquí en la parte de atrás estas figuritas en la parte de atrás si ustedes quieren las pueden pintar de un color cafecito un color oscurito igual las pueden dejar así en los bordes también los pueden trabajar con un como son cortadas en láser los bordes de estas figuras tienen café oscuro les pueden dejar este todo acentuar con una pintura café vamos a hacerle al patico porque entonces cogemos la pintura café y perfeccionamos ese tono café y así lo hacemos por toda la figurita en las partes donde veamos que se pasó mucho la pintura ¿no? bueno ahora vamos a pegarle los 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 imanes con 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 juntico y pegamos el imán con silicona con nuestra silicona caliente y ya nos queda listo el aplique para colocar en la nevera listo y aquí está el imán y quedan listos nuestros apliques para la nevera bueno amigos, espero les haya gustado el tutorial sobre el contrio primitivo aplicado sobre figuritas o animalitos de la granja y como apliques para la nevera los espero en otra oportunidad en otro tutorial con otras técnicas llamativas y que les gusten a través de Youtube por Hogar TV Channel nos vemos en una próxima cualquier inquietud me pueden contactar a través de la pantalla aparecen mis datos hasta la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima